El cráneo o la calavera morada Os voy a hablar del cráneo o la calavera morada Os la voy a enseñar y os voy a decir cómo cogerla Ya he visto que algunos de vosotros me preguntabais La ubicación exactamente de los cráneos dentro de las alcantarillas Os comento, es prácticamente imposible poderos enseñar mucho más Dado que no hay mapa dentro de algunos lugares Como las casas abandonadas, el hotel, el supermercado, las alcantarillas Todo este tipo de localizaciones no tienen ningún mapeado Entonces tenéis que tener una orientación Más o menos que el vídeo que os estoy mostrando sirva de un ejemplo De quedaros con los objetos que haya Si hay un bidón, un enemigo, una farola o lo que sea Si hay colores verdes, si hay un graffiti Y lo tomáis de referencia para que os sea más fácil buscarlo Porque realmente más es prácticamente imposible hacer Bueno, nos ceñimos al tema La calavera morada La calavera morada es la más compleja de todas ¿Por qué? Porque lo que primero tenéis que tener muy en cuenta Que la misión que hay que hacer Realmente en la que tenéis que entrar Que se puede ver en el vídeo En una casa abandonada Que es una chica que está pidiendo ayuda Desde un balcón Y hay una ida en la puerta con un cadáver ¿Vale? No entréis Muy importante, repito No entréis Porque si no luego ya no volváis a poder entrar Ya no os quedáis sin conseguir esa calavera A la casa abandonada Hasta que tengáis primero el cráneo O la calavera Que se consigue en las alcantarillas Entonces, si veis esta misión La dejáis, ¿vale? Que no se os va a ir Ni nada por el estilo Continuamos en la historia Continuamos haciendo todo lo que sea necesario Y cuando lleguemos a las alcantarillas Ahí, en ese momento Es cuando tenemos que localizar el cráneo morado Que es el que vemos en el vídeo Lo cogemos Entonces ya sí podemos incluso regresar No hace falta que lleguemos ni al ayuntamiento Ni nada Sino simplemente Regresamos Vamos a la misión La podemos activar Entramos dentro Y ahí encontraremos Donde ubicar la calavera Que es en el horno que podemos ver Y conseguir la correspondiente calavera Así mismo Así mismo Muy importante Y repito Que no se os olvide Porque no puedo De esta casa No la podéis volver a entrar No sé por qué Es un bug No lo sabemos O la han hecho aposta No sé Tenéis la calavera azul ¿Vale? Que la tendremos que coger Que hablaremos de ella En la calavera azul Pero Ya que estamos aquí Y para que nadie se lo olvide Recoger la calavera azul Y no entrar Hasta que no tengamos La calavera morada Para poderla ubicar Así que nada Espero que el vídeo Os haya servido Y os haya quedado claro Estos apartados ¿Vale? La única opción Si habéis perdido La misión Y la habéis hecho así Y se os ha bloqueado La puerta No os preocupéis Que la podéis hacer Pero La tenéis que hacer Con algún amigo ¿Vale? O sea Os metéis en su partida Que coja Vuestro amigo Cuando esté En las En las alcantarillas La calavera Y la acompañéis A la misión ¿Vale? Que exactamente Haga el mismo proceso Que estamos mencionando Y podréis conseguir Este arma ¿Vale? El arma es una maravillada Tiene un crítico De 75 O sea Que fulminas A cualquier Caminante O zombie O como queráis llamarlo De un solo Golpe O tajada Así que nada Disfrutar del vídeo Y disfrutar De esta esencia Tan maravillosa Que nos han dejado Este juego Venga ¡Gracias!